A mi comadre Teresa se le borró su gallina A mi comadre Teresa se le borró su gallina Tan pobre de mi comadre, quita todo que la quería Y a pobre de mi comadre, ahora llora todo el día A mi comadre Teresa se le borró su gallina A mi comadre Teresa se le borró su gallina La pobre de mi comadre, quita todo que la quería La pobre de mi comadre, ahora llora todo el día Que si cantaba la gallina de mi comadre Teresa Mi comadre Teresa ya no quiere el gallinero Mi comadre Teresa ya no quiere el gallinero Si ya no está mi gallina, entonces no te la quiero Si ya no está mi gallina, me regreso al cuantero No te oles y yo Me llaman la gallina de mi comadre Teresa ¡Gracias!